En Michoacán hay municipios que han registrado temperaturas superiores a los 40 grados centígrados con las olas de calor que han pasado por el territorio. Las personas más propensas a presentar complicaciones de salud por deshidratación son las que viven con diabetes, hipertensión o afecciones cardíacas, así como los trabajadores que se exponen al sol. Los golpes de calor también los hemos recibido, principalmente de personas que están realizando actividades en la vía pública o trabajadores que tienen que estar expuestos a la luz solar para realizar su trabajo. Las recomendaciones principales son que si nos vamos a exponer al sol y más si es para trabajar, utilicemos ropa clara y manga larga, así como gorra, sombrero o sombrilla. También mantenernos bien hidratados. En el caso de los trabajadores como Juan, quien vende fruta de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde y recorre varios kilómetros bajo el sol. El calor no merma, ya tiene tiempo que no aguanto el calor y pues hay uno agarrando sombritas por ahí para no quemarse uno del sol. Juan siempre sale con su gorra y camisa de manga larga para no quemarse tanto durante su jornada laboral, esperando que en próximos días las lluvias aligeren un poco su trabajo refrescando el ambiente. Reporto para Meganoticias, Perónica González.